hey bienvenidos gente de todos rincones de la galaxia este vídeo en transformer devastation y estamos aquí donde lo dejamos que si recordáis vamos a perseguir a motor master que tenemos que perseguirla antes de que llegue al núcleo así que venga vamos a ello no podemos dejarle que llegue el núcleo venga vamos que ya me queda muy atrás por culpa de que no sé por qué cuando minimizo como que el juego va o sea no reconoce del todo cuando le doy le podemos matar es más lo que es lo que voy a hacer seguramente venga vamos podemos matar antes de que llegue a su objetivo que es lo que yo voy a intentar a ver si puedo pillarle porque lo estoy haciendo muy muy mal venga 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 pilla mirar eh ojito ahí estamos motor master es uno de los transformers que más meten de este juego así que ojito ahí estamos le hacemos muy muy poco daño ahí estamos joder que bueno le ha hecho lo tengo ya tan 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 lo tengo súper timeado mirad el daño que hace lo habéis visto no hace para nada poco hace un huevo de daño motor master ahí ahí se le puede incapacitar es más hay un logro si lo incapacitas antes de que llegue a su destino y eso es lo que voy a intentar conseguir el logro aunque ya lo tengo quiero que toda la gente se dé cuenta de que nadie debe meterse con greenblock el rey ahí estamos o mierda ahí estamos joder muérete toma 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 jeroma toma jeroma toma jeroma toma jarabe de goma gomu gomu no gazling reventado jaja le hemos matado y ahora podemos ir tranquilamente a por el dispositivo pues si lo matáis a motor master antes de que llegue en que si hay gente que se pilla el juego que podéis pillar claves todavía del juego en insta gaming a un precio muy muy asequible y esto no lo hago por publicidad eh no me han dicho nada lo digo porque lo sé básicamente eh eh lo he dicho podéis pillar claves de juego y si queréis podéis matar al motor ma acaba de levantarme motor master pero si lo he tumbado what no debería haber what porque se ha levantado motor master no debería haberse levantado pero ok se ha levantado lol cuando vences a motor master no se levanta y se ha levantado lo habéis visto no vale ahora peleamos contra él esto si que es un combate de verdad uff es uno de los combates más difíciles del juego así que venga vamos a ello ahí estamos uy a donde me he ido venga 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 arriba conmigo toma jeroma jarabe de goma joder vaya hostia me ha metido tío quería esquivarle pero no me ha dejado esquivarle ahí jaja es el ataque más fuerte que tiene aparte del rayico meten un montón los dos y lo spameo un montón como podéis ver vale venga ahí estamos lo reventamos a hostias esquivamos hostia me ha parado el último golpe no pero que hace screamlock era para otro lado pues nada ahí estamos una buena hostia le incapacitamos otra vez ahí mierda pero si la he esquivado oh no what ahí estamos voy a entrar un momento aquí y lo que voy a hacer es voy a curarme voy a meterme un kit de reparación por si acaso es que me está reventando llevo tres capítulos en el que me están reventando todo el mundo ahí estamos otra hostia voy a intentar spamear todo lo que pueda tío porque si no tengo esta hostia fuerte tío y no la estoy aprovechando nada ahí estamos la estoy aprovechando cero y es fácil de spamear ahí venga 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 eres basura motormaster solo sirve para hacer amenazor literalmente en la primera generación el nemesis de prime en lo que era forma física vale forma camión era amenazor osea amenazor digo era este señor uuuh no he usado un arma que ya se cual es porque a mi me gusta mucho espera vale tenemos que buscar el objeto que se cae ya sabéis el nucleo de energía pero antes vamos a ir al arca porque creo que me ha dado su arma y su arma mete una barbaridad no aguanta de acero espada de acero no me ha dado la arma en serio joder tío es que te puede dar su arma y su arma mete una barbaridad y media mete un huevo va en serio no lo digo ni de broma voy a aprovechar voy a ir a estado y lo que voy a hacer es como tengo un montón de puntos tengo 57.000 ojo al dato voy a subir toda la fuerza que pueda para que para aumentar el daño y la salud porque por lo visto la fuerza aumenta el daño y la salud un poquito vale venga todo lo que se pueda la fuerza vale un momentito hay que poner una cosa vamos a aumentar la velocidad también esta es la velocidad a la que me desplazo vale por ahora nivel 22 resistencia me voy a dejarlo igual eh habilidad es que si subes mas o menos todas por igual por lo menos lo que es el transformers debería avanzar por igual sabes en todo lo que es todas no se como explicarlo tío quiero explicarlo porque digo subes casi todas por igual mas o menos suben todas sabes pero es complicado de explicar voy a pillar esto joder los malditos insecticons tío que son los ahí estamos creo que no es por aquí por aquí no es creo que es por ahí las cajas indican el lugar yo se donde es yo se en que parte es voy a esquivar el combate porque no quiero pelear ahí estamos no quiero pelear eh si puedo saltarme todos los combates lo voy a hacer sin ningún tipo de problema a ver por aquí no es seguro a mi me suena que si que es por aquí espérate que a lo mejor es que es por ahí vale vale quédate ahí bueno vale cuidado cuidado donde hay más resistencia siempre es por donde está nuestro objetivo es más mirar donde está ahí está hay dos sitios por donde ir hay uno en el que hay un montón de resistencia que es por donde hemos ido y hay otro que está vacío literalmente y es por donde fui la primera vez que este combate mola un huevo que este combate mola un huevo que este combate mola un huevo venga vamos a ver hay que defender a will hay que defender a willjack mientras está reparando na 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 venga venga ahí que iba a pegar todo el combo tío es que si no pegas todo el combo no puedes hacer enlaces como dios manda ya le están pegando tío yo lo flipo compañero ya lo se un momento willjack joder willjack me estas poniendo nervioso pilla 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 el puto willjack me esta poniendo nerviosísimo ay una hostia uno menos ah por el siguiente ay mi el puto combo de espadas tío esta mas roto de la madre que lo pario ay 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 vale vamos por el 20% del montaje hay que defenderle hay que ir por los scrapnel que estos hacen mucho 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 daño mierda es que lo he dicho estamos usando los rayos hay que ir a por el que estáis parándole específicamente a el pero es que claro descubre cual es la gominola sabes de aqui no se willjack relájate compañero vale ay 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 ganó muchas gracias is cañon o menos madnen coñ understands marco y ¡Puedo usar algunas asistencias! ¡Qué asco! ¡Esto va a ser jodido! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale, ahí, ahí, ahí! ¿Me has cortado, en serio? ¡Ahí estamos! Que pueden cortarme, pero es bastante complicado ¡Fuera! Bueno, lo bueno es que tenemos El ataque cargado, el ataque ultimate Lo tenemos cargado, me lo guardaré para Un... ¡Ahí, ahí! Me lo voy a guardar para lo que es la última fase Pero bueno Si veo que se complica la cosa Lo uso ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Vamos, scrapnel Vale, un scrapnel menos A por el siguiente ¿Dónde están? ¡Madre mía, tío! Pilla, pilla, pilla Joder, tío Porque a veces me pilla el tercer golpe A veces no lo pilla, de verdad O sea, hay veces que cuando hago el combo No me lo pilla Que lo sé Que lo sé, Willjack, por favor Me puedes súper nervioso Cállate Vale, a por los Seekers A tomar por culo uno Vale, uno 무erto Hay que ir por el siguiente ¿Hola? Le he dado, osea... What? Lo sé, de verdad No puedo, tío No tengo manos suficientes, de verdad No tengo manos suficientes Para ocuparme de todos los Seekers Y esto siempre me lo paso a la primera No, es medio broma, pero no entiendo por qué Ni Optimus, ni Bumblebee, ni... Sideswipe están haciendo su trabajo Ahí estamos, uno menos Vale Brilla Uf Venga, 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 venga Esta primera fase es fácil Y esta primera fase podemos ya con ella Me cago en la madre, ¿sabes? Venga Me da igual comerme el daño, tío Si lo de aquí es que muráis ya Qué pesados What, tío Vale, uno menos Joder, de verdad Willjack Ah, la ha muerto ¿Por qué? Porque... Me está poniendo muy mal esta fase, de verdad Pero muy, muy mal Voy a repetirlo un montón de veces Pero es porque me está poniendo muy, muy mal Venga, ahí A ver, uno menos Vale Vale A ver Vale Ojo Bueno, espérate Hasta luego Venga, 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 venga Entramos en siguiente fase Hasta luego Vale Voy a centrar, voy a centrarme Voy a centrarme Que si me centro Esto Lo saco Joder Joder, de verdad ¿Ya estás bajo de vida? Vale, vale Se ha curado porque Alguien ha matado a uno Que ha soltado vida Vale Pilla Pilla Lo que hace con los chiquis Es dispararles A ver si con un poco de suerte Les doy Pues son un huevo Ahí Toma Ya lo sé Pilla, pilla, pilla Pilla, pilla Venga, joder Aguantar Así me gusta Coño Defender Enfrente de Sideway Para comer los golpes Mira, tomar por culo Hola ¿Por qué no se para el tiempo? Debería pararse el tiempo Cuando lanzas el movimiento Cuando lanzas el movimiento Especial de la Q Ahora lo he perdido Para el siguiente combate Cuando lanzas el movimiento Especial de la Q Todo debería pararse Joder, de verdad No paro de morir Y como hay que repetir Todo eso todo el rato Lo bueno es que subo de nivel Pero vamos Por otras cosas Me cabreo un montón A ver, pilla Hasta luego A ver, uno Dos Tres Y corto la animación Porque soy retrasado ¡Hala! Buena esa, Grimlock Pilla, pilla Vale Uf, voy a concentrarme Voy a concentrarme Me concentro porque vamos Si no Vale, mira Ahí, ahí, ahí Vale, ahí, ahí, ahí Que sí, joder Vale, vale, vale Venga, venga, venga La fase difícil Vale, ahí, ahí, ahí Vale Uf, concentración, concentración Vamos Vale, ahí Me lo ha parado Joder, tío De verdad Se pasan 80 años En el aire Vamos A ver si consigo Mira, lo ves Esto es lo que tenía que pasar antes Que se para el tiempo Y no se ha parado Y al no pararse No puedo dispararle Venga, cuídate, Wilja Cuídate Que son dos Joder, de verdad Qué asco de fase Voy a irme lo pasaba Hace dos rondas El problema es que no se ha parado El tiempo Vamos por culo ya Joder No Que explotan Y hacen un montón de daño Vale, vale Cuídate, Wilja Cuídate Los pesados Esto sí que me ha dado un por culo Joder De verdad Si lo intento Pero es que mis compañeros Son gilipollas Míralo Míralo Hacer una comparación de daño Y ahora espérate Que ahora tengo que repetirlo Todo desde el principio Hacer una comparación de daño Porque yo sé una forma de vencer Pero es que el problema Es que no sé cómo hacer La velocidad Pues como me pone los controles Del mando O sea Me pone los controles De Me pone X controles En ordenador Y X controles En lo que sería Mando de Xbox O sea Que es que vamos Ahí estamos A ver A ver A ver A ver si puedo acabar con Dos de ellos Vale 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 Venga 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 Sicas Sicas Joder Tío Oye Que es bastante injusto Esto Oye Que yo lo intento De verdad Es que lo intento Con toda mi buena fe Ay por culo Que se cure Si puede Willjack Es que La La putada Es la fase De los pesados Tío La fase De los pesados Para un A ver Y ya Uff Uff Dios mío De verdad Que desgracia Pilla 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 Vale Ahí Ahí Es que lo que he tenido Es cargar La La Q Vamos Aguanta Aguanta un poquito Más Willjack No Tío Joder Tenía ya la Q La tenía ya Uff Como nada Cortes en este episodio Me parece que Tengo menos episodio Que la madre que os parió De verdad De verdad Que puta rabia de episodio Me voy a morir Aguas tienen que estar ya hartos Deber pelear todo el rato La misma parte de la misión Pero es que No entiendo Cómo está costando tanto De verdad No lo entiendo No me cabe en la cabeza Espérate Ya perdimos la primera fase Y me indigno ¿Sabes? O sea Muerto solo Venga 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 Uff Concentración Concentración Que podemos Tío Somos un Dino De verdad Ahí Que buena hostia En el mejor momento posible Vale A ver Los Scrapnel Que esto es fácil Porque vamos Todos a por el mismo objetivo De verdad Es que Es lo que odio Del Focus de la IA Todos a por el mismo objetivo Y luego ¿Qué pasa? Que se nos escapa uno O varios Y van a por A por Wild Jack Y no quiero que pase eso Tío Venga 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 Me la ha parado Tío No me lo puedo creer Venga Joder Tío De verdad No quiero usar La ulti Con los Seekers Porque si van a venir Dos pesados Prefiero usarlo Con los pesados Sinceramente ¿Por qué mis compañeros No me han hecho así Antes tío? O sea Ahora mis compañeros Lo están haciendo súper bien La IA Pero antes no Cada uno Ha ido a hacer Lo que es Allí Hasta luego Joder Ya era hora Hasta luego Vale Ahora por los bombshell explosivos Acabamos con ellos Mierda ¿Voy a usar el lanzallamas de Grimlock? No debería Pero Vale Ya en cuanto bajen Esos dos Les reviento Con una Una ulti Vale Ahí estamos ¡Fuego! Joder 27 minutazos Ya viene un combate Contra un boss Que asco Es que lo que da asco Es que es súper rápido Me cago en la madre Que me parió No he conseguido esquivarle Ninguno Mirad el daño ¿Habéis visto el daño Que le hemos hecho? Vale Vale Venga Venga Joder Tío A ver Espera un segundo Ahí Ahí Vale Ahora sí que hay que usar Un kit de regeneración Tenemos un huevo No pasa nada Vamos a aguantar Venga Venga Dios mío Ahí Joder Ahí Contraataque Tengo daño extra Por contraataque A ver si consigo Aturdirle Tío Porque le estoy pegando Mucho en las piernas Pero no consigo Hacerle nada Cuando está azul Es que tiene fácil inmunidad Por cierto Vale Toma Toma Vale Es que pega Súper rápido Comparado con Comparado con Devastator Pega súper rápido Ahí Vale Entra en segunda fase Ahora si morimos Peleamos en segunda fase Ahora es incluso más rápido Y pega aún más fuerte O sea que imaginaos Lo divertido que va a ser Ahora Vale Alto Que voy a meterme Esto para tragarme la primera Hostia Me ha cogido Lol Pues que suerte Me había partido por la mitad Oh el tornado No Que asco Le podemos esquivar Pero el problema Es luego la caída La caída Si que es jodida Mierda Joder tío Que asco De boss De verdad Y no es jodido O sea no es jodido De vencer realmente Si el problema Es el daño Que le hacemos No le hacemos daño Joder Uff Dios Mirad Que rápido se mueve Chaval Ahí Ahí Hace el rayito Celeste Ese Joder Pega el gospe No tornado Mierda El tornado No Vale Cuidado Que vamos a curarnos Uff Estoy dando un montón De curas Vale Vale Ahí 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 Madre mía Tío El puto boss De mierda Que asco Ahí Ahí Oh Dios Muérete Por favor Vale Otra hostia Venga 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 Ahí Encadenamos 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 Como estoy esquivando Las bolas eléctricas Entre muchas comillas Pues me hace el tiempo De ralentir Mierda Tornado No Es el peor momento Para hacer un tornado No Aléjate del tornado Uff Venga Un esquivo Un esquivo Un esquivo Ahí estamos Perfecto Joder Para reventarlo Me cago en la madre Que me parió Puto menasor De mierda Ojalá te mueras Toma Esto es La expresión Del lol Perfecta Chaval El ragged Adiós Humor de mierda Me encanta No lo vi venir Que asco De verdad Oh Starscream You survived Everyone Into the space bridge To Cybertron Except you Starscream You stay here And burden The Autobots With your incompetence Madre amiga Chaval Pero Starscream Siempre esta castigado La Kashmir La faj while you can Megatron But I will laugh last They have gone through the space bridge After them After them Pa 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 Ahí corriendo Corriendo entre muchas comillas Pa pa ra pa 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 ¿Sabais lo que os digo? Es que me da mucha pereza Digamos editar esto Así que Lo que Lo que voy a hacer aparte, pero en un momento voy a ver la espada, gracias a dios me han dado la espada y no es de mena sobre esta espada está rota está broken as fuck, el problema es que me la han dado en B y en B es una pedazo de mierda en B digo en C, perdón, me han dado en C y es una pedazo de mierda en C vale, un martillo B vale, pues nada, vamos a dejarlo justo aquí, lo siento por el episodio, no voy a editarlo al final, no creo que voy a editarlo lo he dejado en 34 minutos, espero que no os importe, si veis que eso se os hace muy muy pesado, yo imagino que ahí es lo de siempre lo pasáis adelante y ya está es que se ha hecho muy muy jodida la parte de en medio, así que lo siento y lo he dicho, espero que os haya gustado el episodio, ya sabéis que apoyarlo, podéis apoyarlo con un like, compartirlo con la gente que cree que puede mostrarle mi contenido e incluso podéis suscribiros, ya que ya sabéis, es gratis y no os obligo a ello, así que lo he dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, que bueno, voy a decir que la fuerza se acompaña a todos, pero hasta que todos seamos uno hasta pronto